hola muy buenas les habla top videomaker en un vídeo más sobre calentamiento global en la década de 1960 una enorme grieta comenzó a abrirse en el suelo de la región de yakuts en siberia la tala de los árboles de la zona provocó que el sol derritiera el permafrost y que el suelo comenzará a hundirse actualmente dicha grieta tiene una longitud de un kilómetro y una profundidad de nada más y nada menos que de 100 metros por ese motivo los lugareños la han bautizado como la puerta del inframundo pero una reciente investigación de la universidad de sussex en gran bretaña revela que la grieta está creciendo a una velocidad de vértigo cada año se hace 10 metros más profundo y si el tiempo es especialmente caluroso puede llegar a los 30 desde luego es una mala noticia ya que si el permafrost se descongela puede liberar una gran cantidad de gases de efecto invernadero como el metano por ejemplo según estimaciones de los autores del estudio puede haber almacenada una cantidad de gas equivalente a la que actualmente hay en la atmósfera lo cual es catastróficamente aterrador para el mundo lo único y mínimamente positivo es que la grieta ha puesto al descubierto interesantes sedimentos e incluso restos de animales prehistóricos lo que permite a los científicos estudiar cómo era el medio ambiente siberiano en aquellos tiempos pero todo lo demás está tristemente ligado a la explotación desmesurada de los recursos y por ende el posible e inevitable colapso de todo un bioma como lo es el yakuts en siberia y si las estimaciones de la cantidad de gases en su interior son correctos estamos en peligro de extinción bueno esto fue todo no olvides comentar y suscribirte al canal si te gusta mi temática saludos a todos muchas gracias y hasta la próxima